Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos de vuelta en Zula Y he tenido que empezar de nuevo porque mi audio no estaba grabándose Me he dado cuenta ahora mismo Pero bueno, estamos aquí en Galiopoli, como se llame, no se como se llama todavía Eh, se que se llama Galiopoli o algo así Pero bueno, estamos aquí con la skin Cobra Madre mía, a ver si nos sacamos la... Como la última vez, ¿no? La rachita esa Lo que había matado es uno, chicos, no acaba de empezar la partidita Pero bueno, aquí tenemos la skin, la cobra, ahí está Vamos aquí por medio, a ver si pillamos a alguien Eh, lo que había hecho es... Madre mía, ahí está, pero tú ¿Dónde está la peña? Otra vez he empezado en el bando malo, tío, o sea, en el bando malo no En el bando que a mí no me gusta empezar Esta es mi segunda partida aquí, ¿sabes? Vamos a tirarnos la cónica esta y os vamos por culo A ver si... Pero la gente como se cuela aquí, tan ligero, tío La gente aquí se cuela tan ligero que me deja sin vida Pues coño, mátame ya, que estoy en el respawn y ya terminamos antes, ¿sabes? Así que, a ver... Le leí la cabeza, tío, le leí la cabeza Y encima está con mi skin Encima está con mi skin Está con 10 de 468, tío Madre mía, madre mía A ver, papá... ¡Madre mía, la millita! Otra vez, es un y cuatro de vida Es que ya tienen el respawn cogido, tío Y es que no mueren ahora Lo tengo que matar yo Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, más fácil para matar, venga Ahí está la peña, tío, me cago en llamar Ahí está encampeando, tío Está super encampeando, tío Madre mía, madre mía A ver, es que yo no sé dónde tirarlo Pero lo voy a tirar ahí, a ver ¿Es un flashbang? Es un puto flashbang ¿Yo qué coño? ¿Qué hago con eso, tío? ¿Yo qué hago con un flashbang, tío? Yo quiero una piña y encima me tiro un humo Venga, matamos a este A ver, estamos ya en el skin No sé, estamos en la misma baja que el primero, pero... Eh, no me cuenta Ahora sí Este lo matamos, este lo matamos Madre mía, me ha matado a él Por hablar Por hablar, Rangelizro Ahí está Bueno, bueno A ver A ver cómo sale esta partida Yo creo que estamos O sea, nos están ganando, oye Nos están ganando De paliza ahora, eh 44 25 Ahí hay un tío De dónde iba, no sé dónde iba Vamos por medio Matamos a este Pa, pa, pa Venga, vamos, vamos Este es el medio Matamos con la espalda, tío Matamos con la espalda Recargamos Porque aquí nos van a venir gente Ahora Como he dicho Otro más Otro más Tiros a flashbang Le dejo pegado, ¿no? Ahí está otra ¡Ay! Ha entrado rucheando, tío El cabrón Pero cómo puede O sea, cómo puedo Matar Tío, cuatro a la vez O cinco No sé cuánto he matado Y es que el primero De los dos Vamos a matar también, tío Otra vez Vámonos Ahora sí, ¿no? Ahí está El king Vamos a ver si podemos Mantenerlo, ¿no? Mira con este Es un campeón, tío De los que no quedan, eh Ese tío es un campeón De los que no quedan, oye Que se queda ahí En Ahí escondidito Mira este Cuidado con este Madre mía Me ha cazado Me ha cazado 22-1-8 Oye, tampoco está tan mal Porque es que Los puntos que estoy haciendo Del equipo soy yo 22 Y los otros son 4-2 Madre mía Se los estoy quitando todos Ahí nos ha disparado No, a su compañero A ver Cuidado con este Cuidado con este No me puede matar a ese Porque está allí El de la esquinita Así que tenemos que dar la vuelta Vamos a tener que dar Con la vuelta Vamos a ponerlo aquí Por la derecha Porque si no No nos van a reventar Así que Ahí está Ahí hay otro La cabeza Perfecto, ¿eh, Rangel? Aquí hay nadie Vamos a ver Un loco a este Madre mía, madre mía Madre mía ¡No! Cuidado Cuidado, Verdi Cuidado Cuidado ¡No! Estaba ahí los 4, tío Estaba ahí los 4 O lo que yo No sé No sé Pero estaba un montón de gente 26, 10 Ole Ole Madre mía El flashbang Que me ha tirado el compañero Madre mía Gracias Gracias por salvarme A ver Estaba bastante muerto, ¿eh? A ver Vamos al medio Porque aquí es Donde se colapsa Toda la peña No, tío Tres a la vez La peña va ahí En fila india En fila india Madre mía A ver 28, 21, 11 A ver Venga, vamos Vamos Esto ya Esto ya está acabado Ya casi, ¿eh? Vamos a acabar ya Bueno, yo por ello Porque ellos Yo no voy a hacer 30 bajas En nada Mientras ellos No matan nada ¿Me entendéis, no? O sea Yo no puedo hacer 30 bajas Ahí está Las 3 bajas ahí Del tirón Vamos, cogemos por aquí Seguramente hay alguien La cuarta bajita Recargamos aquí ¿Qué voy a hacer con este? Me quedé Me quedé Aquí había Aquí había uno, ¿eh? Ahí está ¿Esto no lo mato? No le he llegado a matar, tío Yo creo que estoy Cistando pasos ¡No! ¿Cómo puede ser eso, tío? ¿Cómo puede ser eso, loco? O sea, madre mía Madre mía Madre mía O sea, yo creo que el audio Del juego está bastante alto Yo creo que sí Estaba, creo que, bastante alto Pero no pasa nada A ver si no se me escucha mal Porque es que es una partida buena, ¿eh? Me estoy dando en la cabeza, tío Está apuntando el Cuando sale el numerito rojo Es que Le estoy dando, mira ¿Ve? Le estaba dando Y es que no muere Ese hombre se pone ahí Y ya se hace toda partida, ¿eh? Como veis Se hace toda la partida O sea, les quedan dos kills a ellos Y ya terminamos 36 Bebo Así que Ya terminamos Así que, chicos 36, 2, 14, tío 32 2 36 36 Madre mía Me he estado rayando Chicos Espero que haya molado He quedado yo primero de todos Pero han ganado ellos Así que ellos se llevan Más puntuación Pero nada, chicos Teniendo en cuenta Cómo estoy jugando Con los otros De mi equipo Que no ha matado a nadie Ha estado bastante bien Así que, chicos Espero que haya molado Dale un buen like si te gustó Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!